El 5 de septiembre, 50 jóvenes líderes de todo el país se reunieron en el Congreso de la República para hacer la clausura de un gran encuentro de líderes por la educación. Le dijeron al país que el Pacto por la Educación a dos años de haberse firmado todavía tiene muchos retos, pero también tiene propuestas. Hay cifras importantes que desde las regiones se están proponiendo. Todos coincidieron en que quieren una educación diferente. Que si en este momento queremos construir paz, es la educación, la herramienta y el camino. Dijimos que el Pacto tiene un tiempo perentorio. Hay esfuerzos que hacer en presupuesto, en educación superior, en superar las brechas, en la deuda que tenemos con el campo. Pero lo más importante de este encuentro y esta celebración de los dos años del Pacto por la Educación fue que los 50 jóvenes líderes del Movimiento Todos por Educación de las regiones vinieron a dar un mensaje poderoso y importante. Ellos son la generación que está construyendo la paz, desde las acciones, desde la educación, con movilización y con incidencia. Quedan retos pendientes, todos estamos muy felices. Y hay algunos grandes ausentes. Presidente, tenemos que hablar, fue el hashtag que utilizamos el día de ayer para convocarlo. Y que nos cuente y que se contente también de que hay una generación que le está apostando a todos los retos en materia educativa. El mensaje más importante es para los que vienen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguir incidiendo, seguir movilizando. Hay una oportunidad importante en el Plan Decenal de Educación. Todas las propuestas que estamos recogiendo se las vamos a presentar al Plan Decenal de Educación. Nuestra educación a 10 años. Hay otro tema importante también. En este momento histórico la deuda es con el campo, con lo rural, con aquellos donde hay más brechas. Ahí también tenemos que insistir en una política efectiva de educación rural que cierre las brechas. Hay también otros retos como la Cátedra para la Paz, que puede ser una buena oportunidad, más allá de una cátedra, una oportunidad y una herramienta que nos haga personas que podemos vivir en la diferencia, que podemos resolver nuestros conflictos. El balance es absolutamente positivo. Estos jóvenes se van hoy empoderados a sus regiones, a seguir construyendo países de la educación.